...que de este segundo tiempo pues evidentemente lanza a la cancha tanto a Organista como a este hombre con la intención de acercarse en el marcador que en este momento está siendo de desventaja por dos goles. Macías va a cobrar, esta jugada la tienen muy hecho, otra vez cuatro sobre el manchón por ahí rondando y Ronaldo Cisneros cerca del guardameta, servicio muy pasado, puede tener opción de salida rápida en contragolpe Mineros y se apuran, trazo largo para Mascorro, ya no hay nadie, Mascorro se va a escapar, Mascorro lleva a Campiño, Mascorro, gol de Mineros, se acabó 2 a 1, global de 3 a 1, Tapatío necesita ahora 3, Alexis Monero prácticamente tiene a Mineros en las semifinales, se escapó.